Cinco personas, las que hay, estamos integrando, todavía va a determinar el Ministerio Público que tiene la carpeta de investigación por cuáles delitos son los que se va a judicializar el expediente. El Estado tiene que responder de manera contundente a este tipo de agresiones que no tienen ningún sentido. Finalmente cualquier persona que se crea con algún derecho de manifestarse lo tiene que hacer sin hacerlo de manera violenta. Gracias por ver el video.